Que tengo 45 mil vehículos enlistados americanos y quisiéramos ponernos de acuerdo para que obtengan una póliza de un seguro de daños a terceros o responsabilidad civil para que en cualquier accidente pues tengan con que pagarlo. Entonces yo creo que nos conviene a todos, tanto al gobierno del estado, queda más identificado la circulación de los carros y yo creo que sea americano o mexicano, si es necesario que cuenten con un seguro mínimo con daños a terceros o responsabilidad civil.